El trabajo de crear la Secretaría está en el convenio que ya se firmó con la Gobernación derivado de la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia de agosto de 2011, en donde la propia UNAM desarrolló un documento que será el documento marco para que pudiéramos seguir en donde lo que se pretende es crear una política de Estado para la Seguridad y Justicia desde el punto de vista humanista. Por nosotros hay que participar mucho en las comisiones de derechos humanos y es de donde vamos a aprender. El tema real es lograr la confianza con una policía de prevención, preventiva y no represiva. El convenio primordialmente motiva transmitir un espíritu de esperanza y de confianza, a la población sobre la policía. Se van a generar algunos grupos de trabajo en donde lo que pretendemos es generar un grupo asesor de la universidad en donde vamos a elaborar diversas políticas públicas por diversos temas que tengan que ver con la parte de prevención con la ciudadanía. Es el diagnóstico del sistema parcial, objetivo, ver el sistema carcelario, ver las cuestiones que tienen que ver con la parte del uso de la fuerza, etc. Y sobre todo un esquema de mayor participación ciudadana. Hoy por hoy cobra especial relevancia el poder crear un consejo de participación que incluso va a estar por ley, es parte de lo que se presentó una ley en donde el Consejo de Participación Ciudadana nos va a fijar metas muy claras en corto, mediano y largo plazo sobre el actuar de la propia Secretaría, que es el órgano correspondiente del propio Estado para la Afección de la Seguridad.